A bailar, a bailar, con Lalo, que atarás Así Llegan los rancheros con este ritmo muy popular Lo baila toda la gente allá en el campo y en la ciudad Agarra ya a tu pareja, ven a la pista, ven a bailar Que ya comenzó la fiesta de amanecida de aquí pa' allá Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás A bailar y a gozar, colgado, carnal Llegan los rancheros con este ritmo muy popular Lo baila toda la gente allá en el campo y en la ciudad Agarra ya a tu pareja, ven a la pista, ven a bailar Que ya comenzó la fiesta de amanecida de aquí pa' allá Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza Y siga cumbia Baila, 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 goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás